En una reciente decisión judicial, una jueza de Estados Unidos falló a favor de que el gobierno de México continúe con su demanda contra cinco empresas vendedoras de armamento de Arizona. Se alega que estas empresas participaron en el tráfico de armas y municiones de los cárteles de droga mexicanos. La jueza Rosemary Márquez sostuvo que las tiendas tuvieron diversas señales de que las armas de fuego que vendían terminarían en México para uso ilícito. Por lo tanto, la Corte reconoció el derecho de México a demandar a nombre propio y de su población. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que México argumentó con éxito que las tiendas no tienen inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes. Esta decisión se suma a la sentencia favorable de enero de 2024, en la que una corte de apelaciones resolvió que los fabricantes de armas también deben responder por sus conductas ante un tribunal. Tras esta reciente decisión, la Corte del Distrito puede continuar estudiando la demanda de México. En las siguientes etapas, se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las demandadas y se buscará una reparación del daño. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que aunque las demandas tienen derecho a apelar, la decisión de este día es de gran relevancia para México.